Los premios Oscar se encuentran a la vuelta de la esquina, es por eso que esta vez me di a la tarea de ver cada uno de los 10 largometrajes, si 10, nominados a mejor película para traerles más que todo mi opinión concreta de cada una de ellas, acomodándolas en un ranking de la que creo es la mejor a la menos peor, bueno al revés, pero como eso se escucha raro simplemente lo dejé como de peor a mejor. Evidentemente y como suele pasar habrá mucha gente en desacuerdo con mi acomodo, pero el que una película esté encima de la otra no querrá decir precisamente que esta sea mejor en todo, sino que a ojos de un público general y considerando algunos otros detalles que mencionaré a su tiempo, es que pienso merece más el Oscar que la otra, aunque esté casi seguro de que algunas por mejores que sean no tienen mucha posibilidad de recibirlo. En fin, quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Número 10. West Side Story. 60 años tuvieron que pasar para que el famoso musical de Broadway inspirado en la clásica historia de Romeo y Julieta fuera adaptada de nuevo para la pantalla grande, esta vez por alguien de quien de plano no se esperaría tal película, el señor Steven Spielberg, quien desde que mostró el interés en dirigir este musical tenía muy claro que no lo hacía pensando en que se convirtiera en un gran blockbuster como muchos de sus proyectos anteriores, y probablemente tampoco espera ganar un Oscar por ella, al menos no ninguno de los principales. El motivante más grande de Spielberg fue su mismo padre, quien siempre fue un gran admirador tanto del musical como de la película del 61, lo cual hizo que también se convirtiera en uno de los favoritos del director. Steven venía planeando este filme desde el 2014 como homenaje en vida a su padre, quien desgraciadamente fallecería en el año 2020 antes de poder verla terminada, siendo la razón por la que al final de la misma leemos la leyenda, For That. La realidad es que Spielberg hizo un excelente trabajo adaptando al musical en muchos sentidos, especialmente en la cinematografía, los decorados, locaciones, vestuarios y por supuesto las coreografías, las cuales destacan mucho más que la adaptación se se entera, incluso le dio más profundidad a los personajes, pero por desgracia la historia sigue siendo prácticamente la misma, la cual podría sonar bien para una cinta hecha incluso antes de que The Beatles fueran siquiera conocidos, pero no para una película de 2021, por lo que cuando menos en mi caso no solo se torna muy aburrida en partes, sino que también resulta algo sosa, similar a cuando mientras ves una película de terror te la pasas molesto de las decisiones innecesariamente estúpidas que toman los protagonistas. En términos generales resulta mucho mejor que la primera, especialmente en la representación latina, ya que en la dirigida por Robert White se les ocurrió la brillante idea de hacer brownface, mientras en la nueva todo se hizo con mucho respeto, pero aún así se gana el último puesto de la lista porque en este caso no tiene mucho a su favor para ser la favorita de los jueces. Número 9. Belfast. De Belfast realmente no hay mucho que decir, y de hecho podríamos resumirla como una Roma versión irlandesa, ya que es una historia semi-biográfica sobre la infancia del propio director, la cual a pesar de ser si no me equivoco la película más corta de todas las de la lista, se vuelve pesada porque realmente no pasa mucho, incluso me atrevo a decir que pasan menos cosas interesantes que en Roma, la cual también se encuentra ambientada durante una época conflictiva de un país. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, también fue realizada en blanco y negro. Como mencioné al inicio, no se puede decir que sea una mala película, pero sí demasiado personal, tanto que a menos que hayas vivido algo similar o de plano estés muy relacionado a los sucesos de Irlanda, del norte o como mínimo la vida en Inglaterra, realmente ni siquiera te sentirías identificado, siendo esto lo que la distingue con Roma, donde a mi parecer sí hay más detalles que hacen que cualquier persona pueda identificarse entre una u otra situación. En general tiene una bonita historia y mensajes sobre la madurez y la aferración al hogar, etc., con el detalle de cómo se ve un conflicto nacionalista desde la perspectiva de un niño de 9 años. Pero para mí tiene un final anticlimático que no hace que valga mucho la pena el recorrido. Número 8. Don't Look Up. Esta es una que a fuerzas todo mundo vio. Y es que además de tener la ventaja de ser de Netflix, ¿cómo ignorarla teniendo un reparto tan llamativo? Además de una trama con la que medio mundo se ha identificado, aunque eso sí, una combinación de ficción y humor negro que por momentos recae en lo absurdo. Por más entretenida que sea, aunque desesperante en momentos, y por más que aplique la frase de entre broma y broma la verdad se asoma, la película tiene todo para ser rechazada por los jueces de la academia. Y si llega a ganar alguno de los cuatro premios a los que está nominada, será una gran sorpresa. Número 7. Dry My Car. Esta será una de las razones por las cuales el más mamador de los cinéfilos me odiará. Pero la verdad es que Dry My Car le veo futuro únicamente para ganar el premio a Mejor Película Internacional, ya que dura tanto y es tan lentísima que por probablemente la mitad de los jueces ni siquiera la terminaron de ver. Esta película habla sobre el duelo o el arrepentimiento de la superación, pero vaya que se toma su tiempo para mostrarte cada simple detalle de los personajes, siendo los diálogos y los silencios su mayor fuerte a la vez. Por esta misma razón me parece es un filme que el espectador promedio odiaría o cuando menos no soportaría, ya que similar a otras como The Revenant, se toma demasiado tiempo en contar algo que fácilmente se podría mostrar en hora y media, llegando a tener el mismo o incluso más impacto en la audiencia. Número 6. The Power of the Dark. Una cinta ambientada en un viejo oeste, no tan viejo, que si bien no dura tanto, también entra en la clasificación de película apreciativa, donde por momentos piensas que hay una bomba que está a punto de detonar y al final no sucede nada. También tiene un desarrollo lento que cuando menos sí nos lleva a una conclusión, que si seguiste las pistas correctas podrías adivinar a tiempo, dándote alguna especie de satisfacción no solo por acertar, sino por lo que ocurre con el personaje molesto de la misma. Los mensajes que quiere transmitir son interesantes, la manera en la que lo hace es creativa, pero no muy entretenida. Si ya ganó el BAFTA tiene posibilidades de ganar el Oscar a Mejor Película, pero sinceramente no creo que lo merezca. Número 5. Koda. Sí, puedo escuchar sus mejores insultos hasta acá, pero la realidad es que pese ser un remake y no tener una de las mejores actuaciones de Eugenio, me parece una gran película, aunque sinceramente dudo demasiado que vaya a ganar siquiera alguno. Como ya lo dije en mi crítica, es una cinta muy entretenida con la cual no solo las personas sordas o las Kodas se pueden identificar, sino cualquiera. Tiene un poco de humor, una buena cantidad de drama y algunos fallas en el desarrollo que terminan por alejarla más de obtener una estatuilla, pero en general se disfruta bastante. Número 4. King Richard. Las películas biográficas a veces podrían parecer aburridas o hechas para un grupo muy selectivo de personas, como el caso de Belfast, pero en el caso de King Richard me dieron ganas de verla desde el momento en que vi el póster y por supuesto a Will Smith, ya que sinceramente me parece un excelente actor dramático, siendo por supuesto el responsable de llevar el filme a otro nivel. En esta vemos a Will interpretar a Richard Williams, padre y entrenador de las tenistas mundialmente famosas Venus y Serena Williams. Y uno sabe que en verdad está viendo una buena película cuando hacen ver un deporte aburrido bastante entretenido. La película cuenta con sus fallas como centrarse en demasía en el personaje de Richard, que si bien Yacel la misma lleva su nombre, me parece también hubiera sido buena idea ver la perspectiva de las hermanas. También como toda historia biográfica adaptada, se toma sus libertades creativas para obviamente hacer ver de mejor forma al personaje en comparación al de la vida real, además de seguir casi al pie de la letra la clásica fórmula de las películas de superación. Aún así Will Smith en verdad te hace sentir la frustración y arrogancia del personaje tal como si vieras al verdadero, razón por la que creo tiene más que merecido el Oscar a mejor actor, aunque el de mejor película sí lo dudo un poco. Número 3. Licorice Pizza. De forma similar a como lo hice con Belfast, esta película también la podríamos comparar fácilmente con otra, en este caso con Once Upon a Time in Hollywood. Y es que no solo es una película larga que narra sucesos aparentemente aleatorios en la vida de nuestros protagonistas, sino que también se encuentra basado parcialmente en historias reales pero con ligeros toques de ficción y al final termina tratándose de todo y de nada a la vez, aunque en términos generales podría definirse más como una historia de amor que otra cosa. La siguiente tiene sus momentos entretenidos, algunos otros graciosos, dramáticos y absurdos, pero también en ocasiones se pone tediosa por lo que creo podría ganar el Oscar a mejor guión original, pero el de mejor película lo veo difícil. Número 2. Nightmare Alley. Sí, quizá mi ligero fanatismo por el trabajo de Guillermo el toro me haya hecho poner al callejón de las almas perdidas en un puesto tan arriba, pero la realidad es que no deja de ser una gran película, que por alguna razón a la crítica le gustó pero no tanto como las demás. En mi caso de las 10 es prácticamente mi favorita, ya que maneja de forma excelente el misterio y la ambientación con actuaciones impecables y por supuesto un desarrollo y clímax emocionantes. Aunque claro tampoco es perfecta ya que comienza muy lento y aparte tiene en contra el ser una segunda adaptación de una historia existente, aunque bueno la del primer puesto también comparte dicho detalle. El tema es que pese a haber gustado mucho dudo demasiado que gane el Oscar a mejor película, especialmente porque del toro ya ganó tanto este como el de mejor director en 2017, con la forma del agua. Si al caso es probable que gane el de vestuario y quizá y solo quizás la fotografía. Número 1. Dune. La neta no vendría a decir tema fofada y media como, no Dune es una de las mejores piezas literarias de la historia de la humanidad. Porque la neta ni lo he leído, y no lo pienso hacer. Solamente estaba enterado del intento fallido de Jodorowsky con juegos de azar y mujeresuelas y del filme más o menos de Lynch. Ciertamente Dune fue de esas películas que no me llamaron para nada la atención y siendo sincero solamente la miré para hacer este video, ya que ni crítica me dieron ganas de hacer en su momento, pero vaya que me sorprendió. La realidad es que la dirección de Dennis, Villenueve o como se diga en francés, al igual que las actuaciones y el dinamismo de la historia, son tremendamente buenas. Sinceramente pensé que terminaría durmiéndome en cualquier momento, pero la realidad es que me mantuvo atento las 2 horas y media. Los efectos especiales son buenísimos, así como el vestuario, fotografía, decorados y todo en general. O sea, para que se den una idea me caga ver al Timothy Chalamet en todos lados, y en esta ni siquiera me importó, incluso podría decir que me encantó su actuación. Aunque sí tiene un poco de cola que le pisen con esas apariciones de 5 segundos de Zendaya actuando como siempre, pero en general es una cinta que lo tiene todo y por esta razón creo merece ganar el Oscar a Mejor Película, aunque también tiene en contra el hecho de ser una historia contada a medias, por lo que eso podría afectarle al final. Pero bueno, esta ha sido mi opinión de las 10 películas nominadas a los Oscar 2022. Me gustaría conocer su opinión sobre esta lista, y para ustedes cuáles son las que merecen el gran premio, así como los demás. Los estaré leyendo en los comentarios, y ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same, y nos vamos a la próxima.